Ok, vamos a buscar algunos productos para comprar en el Walmart. En el Walmart podemos encontrar casi todos los productos que podamos ver para nuestros usos diarios. Como podemos buscar aquí en este supermercado, podemos encontrar ciertos productos baratos. Como por ejemplo, hemos encontrado ciertos panes que parecían ricos. Y esta nos podíamos llevar también una torta que era barata y era muy rica también. Y también nos llevamos ciertos productos como son los caramelos y también ciertos productos que son para la cocina. Como por ejemplo el lavavajillas, hemos encontrado también desinfectantes. Y realmente son productos bastante baratos aquí en Walmart. También pudimos comprar ciertos productos para gatos en cuanto íbamos a regresar a nuestro país. Sin embargo, no podíamos dejar con las manos vacías porque también queríamos comprarle ciertos regalos a nuestros gatos. O lo que más faltaba, también íbamos a comprar ciertas latas de atún de distintos sabores. Para que los gatos pudiesen probar como serían las diferentes latas de diversas marcas. Más o menos tenemos nuestros productos en la carretilla. Ahora vamos a buscar en la sección de los muebles. Como podemos observar, también encontramos cafeteras. Encontramos ciertos productos como son las planchas, los vasos, las servilletas. Y hay un montón de productos más que son bastante económicos aquí en Walmart. También en esta sección he encontrado ciertos productos para baño, como son los tapetes para baño. También he encontrado ciertas toallas de distintos colores. Incluso se veían bastante económicos los precios. También en este supermercado hemos encontrado una sección muy grande de levantar pesas. También hemos encontrado tomatodos, hemos encontrado toallas. Incluso ciertos equipos para protegerse o incluso para hacer algún apoyo adicional antes de realizar los ejercicios. Bien, hemos encontrado una sección para ropa para todas las edades. Incluso se veían bastante económicas debido a los precios que hay aquí en Walmart. Las medias, las camisetas e incluso ciertas ropas interiores, tanto para hombres como para mujeres, son bastante económicas. Y al final nos hemos decidido llevar una toalla y ciertas prendas de ropa. También pudimos encontrar diversas zapatillas e incluso zapatos de diversas marcas y económicas en este supermercado. Aquí también hemos encontrado diversos productos en este pasillo que son para nuestros usos tanto masculinos como para femeninos. Como podrán aquí observar, en esta sección hay por un lado ciertos productos para hombres y por el otro lado para las mujeres. Aunque la verdad no llevamos mucho sobre esos productos. Antes de irnos nos pudimos faltar esta sección donde pudimos encontrar ciertos jabones y ciertos shampoos que nos ayudaron a la vez a tener un poco más de higiene. Bueno, como ya tenemos todos nuestros productos que ya hemos podido encontrar, ahora solamente nos toca esperar a que la caja nos atienda para poder llevar estos productos. El tiempo total que hemos estado aquí en Walmart fue alrededor de 2 horas y media. Realmente como pudimos observar, hemos buscado distintos sectores. Pero estos sectores no es lo mismo que el tamaño de los sectores de los supermercados que encontramos en nuestros países. Aquí como podemos ver, hemos puesto los productos que queremos comprar para podernos llevar a la casa. Y ahora sí, ya nos pudimos llevar estos productos a la casa y poder realmente compartirlos. El siguiente día nos fuimos a un minimarket llamado Dollar Tree. En este minimarket hemos podido encontrar los productos que hemos podido llevar, pero ¿saben cuál fue la mayor sorpresa? A diferencia de Walmart, en este supermercado he encontrado todos estos precios a un dólar. Y teniendo dudas de que si en verdad todos estos productos valían un dólar, yo pregunté en la caja cuánto valían estos precios a cada uno. Y me dice, señor, todo esto que usted ve aquí cuesta un dólar. Y yo me sorprendí. Entonces, como era la primera vez que veo un supermercado que tiene un precio de tan solo un dólar. Entonces aprovechamos a encontrar los productos que sí nos podíamos llevar a nuestro país. Aquí también pudimos encontrar, como por ejemplo, bolsas de regalo. Hemos encontrado productos para Navidad. Hemos encontrado libros, bueno, también diversos eventos donde quizás en nuestros países nos celebramos. Aquí también pudimos encontrar diversos productos para primeros auxilios o cosas muy importantes para nuestro hogar. Y todo esto cuesta un dólar, la verdad. El tamaño, la verdad, no fue tan grande como el Walmart. Sin embargo, sí encontramos productos mucho más baratos todavía. Lo que nunca nos puede faltar, la comida. De hecho, en este supermercado también podemos encontrar diversos productos que encontramos disponibles. Y todo esto también cuesta un dólar. Pero así ya pudimos comprar todo lo que queríamos tener. Lo más interesante es que durante todo este tiempo llevaban sobre mi espalda mi maleta. Y ahora vamos con el último supermercado. El siguiente día nos fuimos a un supermercado llamado Burlington. Un mercado de prendas de ropa que encontramos en la mayoría marcas que nosotros no encontramos en distintas tiendas de nuestros países. La mayoría hemos encontrado más de mujeres que de hombres, pero también existen prendas para hombres. También pudimos encontrar diversos zapatos de distintas marcas. Y a diferencia del último mercado que fue el Walmart, en este mercado para prendas de ropa, sí puede costarte un poco más caro. Dependiendo de la prenda que tú quieras comprar. También pudimos observar estos abrigos tan interesantes que son de distintos tamaños. Aquí también pudimos observar que también venden distintos objetos que no necesariamente son ropa. Como son los perfumes, las tazas e incluso distintos platos que nos sirven en nuestro hogar. Así como pudimos caminar en Walmart, también en Burlington hemos caminado alrededor de una hora y media. Así no sea tan grande que el Walmart en sí, pero también es muy grande a diferencia del dólar real. Y ahora sí ya pudimos comprar algunas prendas de ropa en Burlington. Y ahora sí ya pudimos concluir con nuestro video de hoy. ¿Qué les pareció? No olviden dejar un like, comentar y también suscribirse a mi canal. También pueden encontrar aquí abajo en la descripción mis redes sociales para que me puedan seguir. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!